Estaba en casa de Michimo, dijo que estaba jugando en su habitación cuando bajó a la sala Y estaban algunas personas, haciendo un círculo, usando togas rojas Y cantando Y en medio del círculo ¿Qué? Había un bebé en un altar Lo degollaron Se bebían su sangre Ellos consumen la sangre de los niños Perdón, ¿para qué están haciendo eso? ¿Que quieren rejuvenecer? Ya lo investigué Existen unos cultos, ¿sí? Hay algo en la sangre llamado adrenocromo Que se excreta cuando el cuerpo siente miedo y ese grupo se alimenta de eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!